Fue bastante intenso, los inspectores de las distintas unidades operativas la verdad que han trabajado terriblemente este fin de semana han dedicado todo su esfuerzo y bueno, ha sido contundente a raíz de que hemos tenido 29 secuestros y 31 actos de infracción. ¿A qué se le atribuye que de un fin de semana a otro se extienda tanto la cantidad, crezca de esta manera el número? La verdad que no sabría decírtelo, pero sí, ha crecido bastante cuando estamos viniendo de alrededor de 13, 14, 15 o hasta 18 secuestros este fin de semana haber llegado a 29 y de los cuales 22 hayan sido por conducir bajo la ingesta de bebidas alcohólicas es algo que nos está preocupando. Bueno, a esto lamentablemente se le suma la cantidad de siniestros viales que bueno, también siguen en crecimiento en distintas zonas de la ciudad ¿no? Esto se puede apreciar diariamente. Sí, así es, lamentablemente seguimos con varios siniestros algunos con pérdidas lamentables como fue el de hace poco el fallecimiento de una persona y bueno, otros también de grandes dimensiones pero más daño que materiales que por suerte y no lesionados pero bueno, tratamos de estar y de seguir cubriendo toda la ciudad de Río Gallegos como lo venimos haciendo hasta el día de la fecha. ¿Cómo se está trabajando con lo que es la capacidad del corralón teniendo en cuenta, bueno, este número importante y que muchas veces a quienes se les secuestran los vehículos demoran varios días en realizar las gestiones para poder sacarlo? Bueno, se está, por ahora estamos con los dos corralones prácticamente saturados bueno, lo que fue en el día de ayer y hoy han venido varias restituciones esto significa que van a salir varios autos de ambos corralones que tenemos y por otro lado, bueno, a raíz del intenso trabajo que comenzamos en el día de ayer con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Gendarmería, División Tránsito Policial y personal de esta división, posiblemente en un par de días más ya el corralón esté nuevamente saturado, ¿no? Lo lamentable de todo esto es que, bueno, tampoco se toma dimensión y conciencia de lo costoso que es, por ejemplo, sacar un vehículo cuando se elaboran este tipo de multas, bueno, son bastante altas. Exactamente, los valores son bastante altos, pero bueno, se ve que la gente no toma conciencia, lo que pedimos siempre es que se van a conducir no ingieran bebida alcohólica y si lo van a hacer, que lo hagan con toda la documentación en regla como también todas las medidas de seguridad que necesita el vehículo para transitar por la vía pública. Teniendo en cuenta las temperaturas que se vienen subiendo en los últimos días se va a trabajar de manera especial el fin de semana, principalmente en horas de la madrugada, a la hora de la salida de los locales bailables? Sí, sí, se va a seguir trabajando como se ha venido trabajando todo este fin de semana, todo este fin de semana se ha venido trabajando con gente de la División Tránsito Policial, gente de personal de operaciones policiales, el grupo de operaciones motorizadas de la policía también y distintas comisarías y personal de la Unidad Regional Sur, a los cuales le agradecemos enormemente todo el apoyo logístico y el apoyo que le da el personal que cumple su función en la vía pública. Recordemos finalmente, por favor, el número de teléfono para realizar algún tipo de denuncias, caso por ejemplo cuando se realizan las llamadas picadas o cualquier irregularidad que un vecino pueda detectar. Nosotros tenemos un teléfono directo que es el 426-648 que directamente la llamada ingresa a la unidad de operativa, cualquiera fuera el requerimiento y si no a través del 108 ciudadano que nos pasa todas las novedades para que nosotros cuidamos el lugar.